Recuerdo aquel verano caminaba y de tu mano me aferraba observando tu interior Esos ojitos bellos me miraban, yo de ti me enamoraba, comenzaba nuestro amor Tuviste que alejarte aquel día y tus padres no creían que tu destino era yo Acuérdate de mi de las mañanas, contemplando tu pijama, dando espacio al corazón Acuérdate de mi de las mañanas, desvelados en la cama, sin apuro ni reloj Haciendo un poco más que el amor Cuando te sientas sola de repente y no puedas sacarme de tu mente Sabes que yo estoy aquí Tuviste que alejarte aquel día y tus padres no creían que tu destino era yo Acuérdate de mi de las mañanas, contemplando tu pijama, dando espacio al corazón Acuérdate de mi de las mañanas, desvelados en la cama, sin apuro ni reloj Haciendo un poco más que el amor Acuérdate de mi de las mañanas, desvelados en la cama, sin apuro ni reloj Acuérdate de mi de las mañanas, desvelados en la cama, sin apuro ni reloj